Viene Corillo que llegamos, 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 maldita, llegamos una vez más, se creían que íbamos a seguir en el encautiverio como los osos, pues no, volvió a Delalón y esta vez volvió, mire como a usted le gusta, un invitado especial donde vamos a tener una conversación luchita, pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a empezar esta pendeja como todos los episodios y como me pueden ver antes de hacer el intro, tengo una hojita que no es mi equipo, pero como les dieron escobita, tengo que ponérmela, pobrecitos amigos míos yanquis, para que crean en Jesús el Salvador, un año más que se quedan tech. Así que vamos a empezar esta pendeja como todos los episodios, que es lo que hay, Corillo, le saluda a su amigo el VAR, todo gente sabe el VAR, el fanático que más sabe de lucha libre, el VAR de luchar frustrado, y donde carajo estamos en el mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere, al hat de la lona, Corillo, y quien me acompaña, diga que hay el presidente, el hombre que brilla con las redes sociales, el hat de la lona, el íntegra, el hat de la lona, el íntegra, el hat de la moda, el tisto, papi, que eso está, mira, ya estamos para allá para los cien mil, y una, vamos a estar como ustedes ahí, estancados, y además el campeón actual del hat de la lona, Jai Oparta, saluda ahí este Diego, antes de presentar a nuestro show. Corillo, llegamos, 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 llegamos en otra edición más, oye, y más que con honores hoy, el fucking Samoa Joe Borigua, porque así lo bautizamos nosotros, y no me vengan con vaina, ¿ok? Así con el Reckley Harry, rey de papi, oye, ¿qué es lo que hay? Loco por tenerte aquí, por fin ya, ya era hora, ya era hora, ya era hora, vamos a darle. Así que Corillo, como dice Diego, tenemos nuestro invitado, el show de Reckley Harry, un muchacho que se viene levantando en esto la lucha libre, pero este muchacho no lo cogió suave, papi, esto va a paso gigante, subiendo por Ipajivo, un hombre que empezó, que yo me acuerdo que la primera vez que lo vimos empezamos, Y de momento, cuando empezamos a ver a ese muchacho moverse encima del jean, con lo grande y culpulento que ella, espérate, espérate, que este muchacho está moviendo demasiado rápido ahí arriba, esto es un veterano. ¿De quién tú eres? Acá, hey, todo el mundo va ahí, tú ya, ¿qué pasa? Exacto, así que tenemos a un futuro campeón mundial de este país, el Reckley Harry Corillo, saluda ahí Reckley para el Corillo que te está viendo. Es la que hay, papi, que es la que hay. Tiene una camisita de show del Bullet Club, papi, no te equivoques. Así que Corillo, tenemos a Harry aquí, y vamos a aprender todos de Harry, porque yo por lo menos, yo, en verdad, no sé el background del Reckless, y quiero saber de dónde le nació este amor por la lucha, desde cuándo está metido en esto de la lucha, cuáles son sus metas, sus luchadores en sueño para enfrentarse. Tenemos también lo que es el escoger 10 que hay, o sea, que esto es una entrevista clásica, así que vamos a empezar con esta pendeja. De Guillo, antes de empezar, algo que le quieras mencionar a ella. Y antes de eso, un pajarito por ahí vino y me tiró una información de que la primera lucha de Harry fue supuestamente televisada y fue una lucha, una lucha fue grabada, fue grabada, y fue una lucha sin cuerda. ¿Cómo es? ¿Cómo fue, Harry? Una lucha sin cuerda por su Mitchell o que Joe se podía ganar. Eso es correcto, esa fue mi primera lucha. Y para ponerle, y para ponerle un ice en la cherry ahí. Cherry on top. Fue contra el Fredito Melia. Es un clásico, papi. ¿Cómo fue eso, Harry? Explícanos de eso. Yo por lo menos no sabía esa parte. Bro, eso fue literalmente algo súper random, porque en el dojo nosotros empezamos desde a ojos. No sé si han visto lo que viene de la cama de New Japan. Cuando ellos tienen respecto a sus luchadores que están en la escuela todavía en el dojo, ellos tienen un gimmick negro completo. Y todos sus movimientos se basan en solamente tres llaves, que viene siendo el Boston Crab, creo que Bodhislam y una movida. Wow. La cuestión es que el dojo prácticamente tiene esa misma base. Cuando empezamos todo el mundo vestido de negro y el moveset limitado. La cuestión es que mi primera lucha no fue una lucha normal. Mi primera lucha fue sin cuerda. Knockout o rendición contra Alfredo Melia en lo que viene siendo el Pure Fights evento de Espíritu Dojo. Tuvo una lucha súper buena. Pero haber sido mi primera lucha sin cuerda, que ya ahí prácticamente estamos en desventaja. Muchachos, ¿qué qué? No estoy jugando, dice, ¿pero qué es esto? ¿Todo lucha libre? ¿Qué es esto? Acto y yo, lo que llevaba eran como cuatro meses practicando lucha. Wow. Tumbaran ahí con Alfredo Melia, como que dale, tú puedes hacer esto. Para mí eso me voló a la mente. Oye, ahí. Y esa fue tu primera lucha oficial después de esos cuatro meses de entrenamiento. Mi primera lucha oficial, después de como cuatro o cinco meses. Y esos meses de entrenamiento fueron solamente en Espíritu Redling Dojo. O sea, tu base de luchística es 100% Espíritu Redling. No has tenido otro maestro. Pues mi formación siempre fue Espíritu Dojo. Mike Mendoza siempre fue mi maestro. Pero al yo ser de Isabela, yo tenía que de Isabela subir a la metro, coger las clases con Mendoza. Este es el área oeste. Buenísimo. Javi, nos pide el hueso. Ya ustedes saben quiénes fueron los dos maestros. Pide el hueso, ¿eh? La cara sucia. Al saber medio de mi par de veces me encontré con Enrique Lejar y cuando eramos chamaquitos ayer en los parios viendo limoncillos. Pero si es el cariño de Westside Mafia, ya tú sabes que más gente vacila que en el combo. Mira, Harry. Tabú. Entra ahí, papi. Durísimo. Y el Morgan. Saludito. Donde quiera que estés en charlatana que los llevamos de corazón. Mira, papi. Entonces, ¿qué edad tú tenías cuando empezaste en Espíritu Redling? Pero antes de que me conteste esa, ¿a qué edad te nace el amor por la lucha libre? ¿Cuándo empezaste a ver lucha libre? ¿Desde que eras bien chamaquito o te pasó como a muchos que es cuando después de que llegan a la escuela intermedia que siempre tienen un panito y le dicen, mira, vente, vamos a ver aquello? O eres como yo que te vivía capítulos para tu hera, ¿verdad? Porque éramos, eras diferentes. ¿Cómo te inicias? Pues, la lucha libre siempre estaba en mi caso, ¿me entiendes? O sea, la capítulos, vengo en casa abuela. El viejo mío siempre le gustó la lucha libre. A mí me nació desde pequeño. Desde pequeño yo llevo rodeado de eso, de lo que viene siendo el wrestling. Este, quien me inculcó esta semillita fue el viejo mío, papi. Es un luchador frustrado igual que tú, güey. Yo no tengo que conocerlo, tengo que conocerlo. Son de los míos, coño. O sea, el viejo mío no es de recursos grandes, ¿me entiendes? Pero el viejo cogía su imaginación y las latas de galletas rovidas. Ok. Y las cortaban y hacían campeonatos con eso. ¡Qué duro, padre! ¡Oh! Este, esto es algo que viene de antes. So, nada, pero me... Ahora, que la vez que... Que me explotó eso, este, de que quiero ser luchador, fue cuando... No sé si se acuerdan del 2005, SmackDown, cuando hicieron el draft. Claro, claro. Sí. La torcina por Batista. Por Batista. Sabía que la torcina por Batista. Ese fue el momento clave de ahí. Fue el momento clave. Mira, ahí llegó Isma. Mira qué suelta de esa. Mira, mira, mira. Jorillo, ahí tenemos en su retorno triunfal al hat de la lona Ismael Flor de Algarete, que nos viene a acompañar aquí en esta entrevistita con el reclejari. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Ismael, saluda ahí a la gente que nos está viendo y a nuestro invitado de reclejari. Ah, mía, espérate. Es que... No te preocupes, que eso lo he editado. Eso lo he editado. Es que no sé qué está pasando aquí, puñeta. Llegamos, llegamos. Estaba con los adictos juguetes. Saluda a todos. Mala mía, que caí como paracaidistas y la pelea de Holyfield contra Eric Bowe. Mala mía. Yo pensé que iba a decirle este, como el paracaidista que es almomero de la pelea con Tyson, que fue el capítulo de los Cinsons. En el mes. Ese, ese, ese capítulo, ese capítulo, ese capítulo... Es pasado. Es pasado. Eso pasó, eso pasó. Claro que pasó. Eso pasó. Mira, Ismael, aquí tenemos al reclejari aquí. Ya tú sabes, estamos hablando. Primero, puñeta. Estamos activos. Uno de los mejores luchadores. Papi, activo. Papi, sigan hablando. Yo los voy a escuchar y ya tengo mis preguntitas. No, no, Harry está hablando de su formación, ¿verdad? Y de ese amor de cuándo fue que él nació. Nos habla de que fue que cuando ocurre uno de los primeros drafts, cuando Batista y John Cena intercambian uno para Roy Smart, en 2005 para allá, ese fue el momento que marcó a Harry. O sea que, Harry, fuiste más... Cuando, chamaquito, en tu formación, fuiste más fanático de WWE que de la lucha local o visitabas cancha también acá. Pues fíjate, visité un par de canchas, visité un par de canchas para el área de donde yo vivía, donde soy, de Quebradilla, Isabela. No bajaban, no había mucha cartera allá. Pero lo que venía a hacer es la libre de aquí, la WWE, la IWA para mi tiempo. Yo lo que tengo son 25 años. Mira, para allá. Estaba en su apogeo, ¿me entiendes? Yo crecí viendo IWA. IWA para mí era la compañía top. Para ese tiempo, para los 2000, y WWE estaba rompiendo, pero todo lo que... Todo, todo lo es que... Definitivamente. Pero sí, crecí viendo WWE. Me acuerdo que en mi casa no había cable para esos tiempos. Yo veía... Esa es la noche. Antes de irme para él. Mira, este Harry, y te veo así. Yo siempre digo, desde el primer momento que te vi, yo dije, coño, este muchacho, para mí que tuvo que haber jugado otro deporte, o tuvo que haber practicado otra disciplina, porque tu físico es como de béisbolista. Siempre que te vi, como que, coño, este muchacho jugó pelota. De water, de fútbol. Sí, papi, porque el físico es como eso. Llegaste a practicar otro deporte además de la lucha libre. Llegué a jugar baloncesto. Llegué hasta practicar con los piratas en un punto dado. Uf, uno, gotitas del saber. Me lastimé en la universidad jugando baloncesto y ahí fue que decidí portar. Decidí fichar a eso, al baloncesto y dedicarme a estudiar. Y después de estudiar, pues, durante pandemia fue que nació esta idea de meterme a un ring. O sea, que la pandemia puso todo en la mano a buscar cosas que hacer. Sí, sí, sí. Reinventarse, reinventarse. Exacto. Y te pasó como a muchos que la primera práctica saliste como que yo no viro para que además nunca me voy para mi casa y no viro para atrás. O te nació más el amor. ¿Quién era la primera práctica? Yo entré por esa puerta y yo no conocía absolutamente a nadie. O sea, yo bailaba del infierno allá abajo y acá arriba yo no tengo absolutamente nada de familia. So, yo entré por esa puerta y fue como que todo el mundo me pegó los ojos. Como que, ah, diantro, un chamaquito nuevo, este hoy termina vomitando como todo el mundo aquí. Esa primera práctica pues la sobreviví. Me estaba muriendo pero la sobreviví. Y la vez que se acaba tu primera práctica o la práctica nos dan un chop. Aprenden, en Mendoza nos ponen una filita y nos dan un palmetazo. La cuestión que el palmetazo que él da es que te lo voy a dar para que no huelpa. Exacto. Te lo voy a dar para que no huelpa. La cuestión es que él me da el palmetazo bien duro y me miró y me dice esto es para que no huelpa. Mañana, al otro día fui la primera persona en llegar al dojo. Te ve. Insumbrina. Sí. Mira, porque si, porque si no vuelves no vas a tener oportunidad de quitarte tú del palmetazo mira, y más, antes de seguir, cualquier preguntita que le tengas ahí a nuestro panita Harry antes de seguir con las preguntas en caliente ya que llegaste ahora. Mira, yo escuché, no, yo llegué tarde pero escuché ahí que estaba que él, su momento clave fue John Cena con Batista. Ok, esa pregunta, es una pregunta que cuando yo, cuando estaba John, era, los dos estaban en su prime bien brutal para aquel tiempo. ¿Cuál era tu, o sea, qué es lo que, qué tú pensabas en aquel tiempo que todo el mundo tenía tanto hate por John Cena? ¿Cuál era tu pensar, tú siendo, porque me imagino que te gustaban los dos, ¿no? ¿Cuál era el pensar tuyo de que yo tenía ese hate en aquel tiempo de John Cena era tan brutal? Y, y bueno, hate, la gente de la lucha libre pero todo, había mucha gente que lo amaba igual. Entiende que tenía ese equilibrio ahí, ¿quién tú eras de los que lo querías o de los que no lo querían? Fíjate, para ese tiempo a mí me gustaba John Cena, me gustaba, me gustaba porque para ese tiempo estaba empezando a subir, no lo tenían tan over en WLU. Ayer era que estaba a meterle caliente, ayer era que también estaba empezando a buildear a Batista, este, era más fan de Batista porque yo era Team SmackDown. A mí, era Team SmackDown. este, 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 este tiempo John Cena estaba durísimo, yo pienso que el evento One Night Stand de ECW en el 2006, ahí fue legendario, el mejor evento de ECW para mí, pero de la verdad. de verdad que yo pienso que después de ahí fue que cambió la perspectiva de la gente y ahí fue que empezó es que John Cena tuvo los cojones más grandes del universo en ese sitio. Demasiado. John Cena fue el cariperón más grande del universo. Ahí, el que no los respetaba lo tenía que respetar, obligado, obligado, obligado. Siempre, siempre me acuerdo del cartel If Cena when we riot. No, no, nunca me voy a olvidar cuando Cena se quita la camisa y la tira para el público y el público se la devuelve para atrás. Y la tira para atrás, para el cadáver. Sí, sí, yo imagino él en ese, en ese, en ese, en ese, en ese romo. O sea, él era el único que todo el mundo odiaba, estaba brutal. Y yo decía, el tipo de verdad que, el tipo es pro, 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 ahí se consagró. Mira, Diego, la preguntilla que le tengas al Harris, que te veo ahí. Mira, yo sé, yo sé que, 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 que esto es la lucha libre y esto, que si lo otro, y yo sé que Harris, recle Harry, es sin miedo, ¿verdad? Un tipo que no, o sea, que no le para nada. Pero yo quiero saber, ¿cuál es el miedo de recle Harry? Nacho, bueno, voy a ir bien filosófico aquí, pero, de eso se trata, de eso se trata. Mi mayor miedo es no, nadie en esta vida. Ese es mi mayor miedo, como que no es, no es no llegar a ser nadie en esta vida, pero no dejar mi huella en este mundo. O sea, haber pasado, haber pasado, haber pasado por este mundo siendo una persona común y corriente que vivió sus etapas de vida, nació, creció, este, se reprodujo y murió. Esa línea. Yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo ha tenido un pensar así, como que, bueno, nosotros venimos a este mundo a dejar nuestra huella, ¿me entiendes? porque por algo, o sea, fuimos bendecidos y especiales simplemente por nacer aquí un loco, so que tenemos un propósito, es simplemente uno levantarse y darle mano, porque hay que darle, no podemos putarnos. Exactamente. Yo como si, yo como si el más viejito, yo puedo decir, yo puedo decir que, que en esta etapa de la vida ya, yo veo para atrás y creo que no importa, no importa lo que tú creas que hayas dejado, siempre, siempre has dejado huella donde tú menos te imaginas, dejaste tu huella y tú ni sabes, tú ni sabes, o sea, tú no sabes con quién hablas este joven ni con quién, tú no lo vas, vas pasando por la vida a veces, como tú dices, siendo una persona normal, pero a veces, mueres siendo una persona normal, pero dejando demasiadas de huella, siendo súper especial para muchas personas y eso también es súper bueno, eso también es súper increíble, conozco un montón así, que no son famosos ni nada, pero papi, cuando la gente deja de existir esa persona, la gente lo llora como si hubiese sido Gandhi. Exactamente. Esto es un double package, porque viene otra después de esto. Y esta está buena. Si te dieran la oportunidad, Harry, si te dieran la oportunidad de ser el main event en un Wrestlemania, ¿quién sería tu oponente y por qué? Uf. Uf. Diablo, este, y es que me la puse impresa y me la puse queja. Ah, mire, estás conversando. Estoy bien honesto, te soy bien honesto. No sería con ninguno de los de W, ni nada de eso. Ok. Bien la clara, bien la clara, ni tampoco es IW, ni tampoco es eso. Ahora, yo tengo una, yo tengo una química tan y tan y tan y tan exagera dentro del ring con Hijo de la Enigma. Duro. que para mí, para mí, para mí luchar con Enigmida, este, un evento así de grandote, bueno, estamos, estamos yéndonos aquí soñando. Allá, para allá, papi, soñar no cuesta nada. Y el cielo es el límite. Y me trae un ring con Enigma, siempre sacamos como que todos los cartuchos ahí, vamos a darnos con todo. Papi, en Bronco Folclory, en Bronco Folclory, donde yo dije, wow, el fucking Samoa, yo body was in the building. Sí, mano. Qué brutal es cuando tú te encuentras con alguien que tú te hace click. Que hace click. Eso te dicen, vamos a luchar de gratis y vamos para allá. Vamos para allá. De una. Mira, Harry, entonces, ¿verdad? Pues ya nos hablaste de que tu formación fue 100% en el dojo, que tuve, que tuve algo que ver con nuestros panitas también del WSA y Mafia, al tú ser de esa área. Pero entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo tú te sientes luego de que tienes una formación, me hablas de cuatro, cinco meses, tienes tu primera lucha con Alfredito y de momento se anuncia que va a abrir una compañía nueva de lucha libre que va a tirar la casa por la ventana y le va a traer al fanático algo totalmente diferente en cuestión de escenografía, luces, efectos, o sea, algo totalmente nuevo y da para sorpresa de que el muchachito que lleva bien poquito en la lucha de la pandemia para acá es llamado a militar en esa nueva gran compañía. Para ti que llevas tan poco tiempo en esto, ¿cómo te sentiste cuando recibes esa llamada o te hacen esa notificación? Mira, Ari, eres parte oficial del hotel de Latinoamérica en Latinoamérica Resident Team empecé de extra yo empecé de extra en orígenes yo empecé en el primer evento en orígenes y nosotros allí estuvimos por eso es que el Bruno salió con unos encapuchados negros en esa primera lucha este que está aquí fue uno de ellos empecé como extra entonces Mendoza pues está en el roster del agua y preguntan como que yo ustedes estaban desde temprano ¿verdad? Vieron los dark matches y todo Sí, siempre Los dark matches se los daban a talentos que pues estaban buscando desarrollar y buscando como exposición a esos talentos o de empresas independientes que querían traerlos y los estaban probando como pasó con los Judas Melende al principio si no me equivoco fue en orígenes también que los Judas aparecieron por primera vez y no en el segundo evento Apareció en los dark tapings en el primer orígenes yo empecé en el después de eso creo que ocurrió que después estaban buscando para más talentos para los dark tapes y recibo la llamada de Danny y Danny me pregunta como que mira ¿me puedes luchar para los tapings de Ponce? y yo para los tapings de Ponce pues tenía otro compromiso en otra compañía y le tuve que decir que no tuve que porque ya había hecho el compromiso no puedo cortarlo aunque ya era una oportunidad grandísima ¿me entiendes? la compañía que ahora que tiene sonografía que tiene la oportunidad más grande que se le puede presentar a un trabajador de mis mitos y pues le dije que no porque tenía ese compromiso adelante pero luego de eso me dejé la puerta abierta yo le dije ahora mis mitos tengo un compromiso ya hecho pero para la próxima que me necesiten estoy ahí full libre y así mis mitos pasó sangre nueva este había tenía un boquetito me escribieron estoy allí así fue que empecé sangre nueva me dio ese brequecito llego el camerino con mi maleta bien caro de lechuga caro de lechuga chamequito no tengo nombre luchador todavía este ah pero me llego el camerino con mi maleta y el primero que me encuentro de frente era Mendoza y Mendoza mira me ve con la maleta me mira y me dice ¿qué tú haces con maleta? mi maestro mi maestro me dice eso pero bueno pues y que viniera a luchar para acá y yo no sabía nada yo no sabía nada tú sabes que tú vas a luchar aquí y yo ah pues durísimo entonces sorpresa también para para ti y al ser un dark match se supone que esa lucha no la pusieron por televisión el feedback fue tan bueno de que la lucha quedó tan buena con Eitan que nos dijeron mira esta lucha la vamos a pasar por televisión eso para mí fue el grande eso fue creo que en marzo ese evento ese evento me dieron mi luchador eso para mí eso fue como mi graduación yo no tuve una graduación como tal del dollo prácticamente nueva fue mi graduación este como Lebron Jane papi brincó brincó allá para las mayores pero fue una experiencia súper buena y que me hayan tomado en consideración significa que trabajé lo suficientemente duro para seguir escalando esos escalones poquito a poquito este pero esa esa llamada para mí me cambió me cambió un montón la perspectiva de las cosas eso debe ser hermano otra cosa otra cosa verdad que tú lo que le veo tan grande es el hecho del poco tiempo que estuviste hermano sabemos de gente que está preparándose un año año y medio dos años para tener su primera lucha o su primer trayado empiezan en compañías independientes que nadie quizás sabe dónde son o contra quién lucha pero tú no o sea tú estuviste de la mano de un caballote como lo es Mike Mendoza desde el principio el hombre sabe que tú eres bueno este se te da la oportunidad en ese dark match o de extra este y físicamente hermano tienes los atributos o sea tienes una ventaja que muchos luchadores independientes no tienen verdad y no es por tirarle a nadie pero a veces tú vas a las empresas independientes y y ves o que los luchadores ya están mayorcitos o que el físico no es el mejor o lo que su habilidad dentro del gimno es quizás la más llamativa pero Harry tiene el complemento papi todo lo que lo que tú quieres como como dueño de empresa lo tienes en Harry juventud todo o sea quizás lo que le lo que le pueden decir que le falta son los años de experiencia pero eso se va adquiriendo verdad con cada día que se sube el cuadro algo esto que tocaba de mencionar este de lo del este esto yo me lo cogí bien personal porque mi primera lucha en la que saben que fue con Alfredito Melié este que fue sin cuerdas y todo eso a mí me obligaron a salir a la lucha yo quería luchar con camisa porque estaba gordito para salir de algo bien fuerte me entiendes lo que la lucha libre fue lo que me hizo seguir levantándome todos los días entrenarla que fue literalmente la lucha libre y me sacó de un sitio bien feroz que bueno que bueno este y me acuerdo que antes de esa primera lucha Mendoza me dice que es de la camisa que tú vas a salir sin camisa y yo no tu coño estoy tan chichu no quiero el petón y el el petón y yo ya pues nada salgo el lucho normal y cuando veo el taping cuando veo el video que me veo chichu me veo todo teclón papi y yo dije se acabó un luchador no se puede ver así yo tengo que meterme en el gimnasio y papi desde que vi ese 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 feature desde que vi ese video papi me he estado comiendo el gimnasio se nota se nota bro o sea no puedo estar más de dos semanas sin ir al gimnasio porque ya siento que que me falta algo tienes que mantenerte si muchachos este preguntita adicional que le tenga ahí a nuestro jari antes de que yo siga porque después me envuelvo yo aquí hablando ya producción producción está tirando por ahí ya que lo que queda creo que son un par de minutos corriendo yo lo que quiero es tirarle el fucking es coger es lo que llevo espérate espérate antes que lo tire antes que lo tire y más alguna preguntita que te quede ahí a jari nuestro no yo de verdad desde que lo vi increíble el tipo está demasiado duro y lo bueno es que Mike Mendoza tiene así poquito a poquito está metiendo a todo el doyo así en todas estas luchas que son importantes y poquito a poquito le está dando su brillo a cada uno poquito a poquito que eso es lo que hacen que de ahí todo ese brillo se esparza por todas las otras urbanizaciones pensando en residencia otras federaciones de lucha libre y ahí después cada uno brilla por sí solo y cada uno es campeón mundial y después dicen si salimos del doyo allá que son los más cabrones de cada de cada lo más duro que yo tengo que tengo de esa generación de lucha libre que no se veía algo así muchos años muchos años Mendoza es el triple H borito y el doyo el doyo es el NXT borico que duro papi el NXT borico no y la cuestión es que aunque no lo crea aunque no lo crea están saliendo están saliendo como ellos dicen luchadores bien fuertes pueden hablar dominan micrófonos dominan ginos dominan cuerdas dominan todo que el control está libre por eso creo que va a estar bien brutal antes de que vayas al escoger Harry me estabas diciendo algo que parece que se cortó cuando estabas hablando dímelo de verdad ustedes no están tan lejos de la verdad o sea yo lo que estaba dando es creer que están en todas las compañías hay alguien ahora mismo que yo estuve en espíritu progresista oye o sea es IWA WWA creo que en Grand Zero es donde único ahora mismo pero yo Benji paso por Grand Zero Igma paso por Grand Zero Samuel paso por Grand Zero me entiende que es un momento que empezamos WC LAW hemos espíritu ha tirado a veces que han tocado IW como la Jai no solamente van a pisar van a ser campeones mundiales y se van a quedar con cada federación de esas eso es lo que yo digo el futuro está tan cabrón que porque ahora mismo están pisando pero ya mismo se van a quedar con cada una de ellas entiendes que salieron esos cabrones campeón mundial de llevar cabrón del espíritu y estos cabrones mundiales en pareja de dojo están regados verdaderamente es como una clase no sé como como la clase del 2000 desde que salió que salió Ron Lennel y John Cena y y y y y y y Ahora sí Diego y yo es el momento que hace tiempo no lo veíamos el escogio del 10 bling 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 Ari vamos a darle a esto y dice así que esto hace meses que yo no lo hago Ari así que imagínate que hay hay escogios ahí para curarse vamos a arrancar con esta que es bien fácil Mike Mendoza como está el Roger no 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 se nos hay que pensarlo se nos hay que pensarlo el tiche vamos para esta que sé que al Gordo le va a gustar mucho y a y a y a y a y a Samoa Joe o Umaga me diga Samoa Joe va bien y no Samoa Joe y ahora es Umaga Umaga o hizo historia él hizo lo de él también Samoa estaba demasiado sí hubiese hecho muchísimo más pero pues se nos fue temprano eso va a decir exactamente eso me diría Bret Hart o John Michael ya esto sí está bien difícil Brogy ya ché diría que como showman John Michael pero si fuera luchador pues yo te pongo Bret Hart la excelencia muñeco esta 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 de la época dorada de Igu Lightning o Apolo uh espérate un momento pero Lightning de Thunder y Lightning que Harry sabe por qué yo le digo Lightning 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 un durísimo Lightning nuestra manera y esta que yo la considero la más chiquita de todas porque en realidad para mí más grandes son las compañías de Puerto Rico AW o WWE este verdad in WWE pero pero el año que ha estado en WWE me he disfrutado para el programa de WWE una opción diferente una opción diferente este a lo que es WWE ellos lo dijeron desde el principio ellos dijeron que ellos no iban a hacer un espectáculo entre las historias las cuentan dentro del ring esto es algo que me gustó eso es algo diferente este y tienen ese concepto también como innovativo que también es que tienen ahí este mezclado ring o boner que soy bastante soy soy un un estofón por decirlo así de lo que es ring o boner era para allá papi yo también ring o boner para mí fue una gelión una gelión full mano fíjate y la historia que están llevando ahora con Chris Jerry con Octavar no no pues sí corillo esa se la doy a Harry 100% y WWE ha tenido para el evento y para el encuentro ustedes saben que yo soy hater de AEW pero se ha tirado una buena se ha tirado una buena y hay que dársela hay que dársela es verdad que están medio de vez en cuando no y con todas las pelas las pelas baste y todas las novelas que tiene están muy bien que papi esos revoluciones que tienen bien quisiera que Fifi estuviera aquí escuchando esto que me está diciendo de AEW me insultaría le gusta le gusta con eso que el AEW no solamente es frente al ring también detrás de las cámaras eso es tiene tanta gente de UFC que se tiene que ir a las manos de verdad papi porque eso toda esa gente ha pasado por UFC mira Harry para seguir en este marmillo de conversación nosotros no hacemos entrevistas papi eso se lo dejamos otra gente lo que hacemos es vacilar con nuestros luchadores favoritos incluyendo al recle Harry coño mira Harry este dentro verdad de de rostel actual de de AEW de Latin American Wrestling Entertainment eh a que luchador no te has podido enfrentar y lo tienes en tu en tu top 3 para para ser de tus oponentes favoritos ahí o de tus oponentes verdad como se puede decir soñado dentro de la compañía que no hayas podido enfrentar todavía yo he podido enfrentar a a Mike mi maestro ese eso es uno de las que me gustaría de las luchas que me gustaría en la we este Dante caballero tengo tengo unfinished business con Dante muy bien muy bien tengo unfinished business con Dante y Diablo el luchón en la we Summerfest fue duro en esa que tuvieron ustedes y hubieron un par más de luchadores heavy eso estuvo bien huevo y ese tercero en verdad tuve un chispito de lo que de lo que es luchar contra 450 más de campeones eso fue ese día fue mi cumpleaños claro de cumpleaños me pusieron a 450 a luchar conmigo para mí fue como que bueno que duro buenísimo había yo disfrutado tremendo pues entonces tenemos al Mike Mendoza al 450 y a Dante caballero papi así que mira ya están ahí los tres anunciados vamos a ver si más adelante se cuadran esos encuentros y te vas a las bofetas con los tres así que mira Dieguillo además de eso de la escoja del 10K ¿tienes alguna otra preguntita para el Reckles? ¿quién te bautiza Reckles? Jari Javi se van a reír el nombre Reckles salió de sin cuidado como que a mí sin cuidado me tiene ajá sin cojones sin cojones me tiene Reckles fue la Mike que me parió ¿what? a mí la mejor la mejor que te podía poner el nombre a la que me parió no tienes cuidado por nada jajaja 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 sin cuidado y creo que después en el backstage me preguntaron el nombre de luchador dije mi nombre y la que es Harry William jajaja y fue Black Rose la que me preguntó el nombre ¿cuál es tu nombre? pero me lo preguntó con esta autoridad porque yo ¿cuál es tu nombre? y yo este Harry mucho gusto y ella ¿cuál es tu nombre luchador? y yo eso es nombre luchador vengo ahora te lo sacaste de la manga ahí cara jajaja que pega con regles no que es brutal si más que tu madre te conoce tu madre te conoce ya sabe que ya que de verdad de verdad es un regle jajaja jajaja de terminar hay una preguntita que los muchachos de concepto diferente saludito a ellos ahorita estaba hablando con ellos y me dicen mira hazle esta pregunta a Harry un saludo a ellos hazle esta pregunta al Harry es muy importante que se la hagan y la pregunta es la siguiente brother este ¿te costó trabajo que la industria de la lucha libre te la diera como luchador? este no te puedo decir como es que me ha costado trabajo porque yo siempre he trabajado para me la den o no me la den yo voy a seguir trabajando pero este al principio al salir por la cortina recibir un quien tu eres mala mala vida de que no quería pero en que hay un momento ese lo hacemos a todo el mundo te sientas mal pero salir por la cortina como por la primera la primera vez que luché en Councilor Wrestling salí por las cortinas y lo único que escuché fueron los grillos este ¿coqui? este al nivel el nivel que estoy que estoy ahora y me faltó muchísimo más me faltó muchísimo más por trabajar este pero de ser de escuchar coqui al salir por la cortina a escuchar este una diferencia entre reglesari y el público dividido gritando mi nombre gritando el nombre de mi oponente este ha habido mucho trabajo o sea me ha costado lágrimas sudor este sangre dislocaciones este me he jodido para esto pero por eso es que uno dice ahora como estás ahí me he jodido por eso porque en verdad fue un proceso eso es lo mejor pasar el proceso porque ahora todo el mundo quiere llegar quiere ver aquí donde éramos pobres no quieren pasar el proceso ese que te estás diciendo sin cicatrices deben llegar a ser tú ahora deben llegar a ser tú ahora entiendes no papi el tipo se tuvo que joder para estar ahí ahora mismo entiendes así mismo es bien dicho así mismo hay que luchar por lo de uno papi como tú dices la gente no te la va a dar no te la va a dar sus locos sus locos eso no quien aquel no lucha bien usted sigue luchando por lo suyo sigue practicando sigue metiendo manos cuando viene a ver usted está en la cima del mundo y tú el que criticó está en la suela de usted así se van diciendo el garete ese loco yo voy viviendo de esto 37 años 40 años y las deudas están al día 10 chavitos en el banco viaja cuando quieras y ríete y fumamos cuando queremos fumamos cuando queremos estamos 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 y somos los mal locos somos los mal locos papi gracias a la loquería cabrón dúrase corillo dúrase que hay lugar para todo jajajajaja eso tú no puedes hacerle caso a la gente cuando tú sabes que tú eres bueno tú eres bueno papi esa es la que hay hombre el que te la dé bien y el que no te la dé se va para el carajo lo queremos lo queremos como quieras definitivo siempre van a ir a tu show a pejear no te la van a dar pero están pejeando en el show tuyo están pejeando eso se le suma el alcohol y el humo encima terminan bailando el limbo los cabrones al final te esperan tirándose una foto contigo eso está mamadito me bate una foto con él mira Jari hasta ahora sí ahora sí esta es la última pregunta que cada vez que me pongo a vacilar con usted se me ocurre otra pregunta mira Jari dentro del dojo yo creo que hay un macheo para ti yo por lo menos he ido en los últimos o he estado bien pendiente de los últimos 4 o 5 eventos del dojo pero hay un oponente para ti en mi mente yo me hice una película hace tiempo con esto en la mente y no lo había mencionado en Ajar de la Lona que yo creo que la persona si tú hiciste click con Enigma yo creo que si tú te subes a un cuadrilátero con este caballero pero lo quiero en el dojo más en ningún lado sería una lucha si no es 100% perfecto el macheo tiene que ser por lo menos 98 estoy hablando del actual campeón de espíritu Gerling Dojo el atleta mano o sea póngase a pensar usted fanático de la lucha libre no solamente Jari el físico de estos dos caballeros es prácticamente similar la edad es similar la habilidad que tienen sobre el jefe es similar la violencia la violencia que imponen sobre el jefe es similar usted se imagina un men y ven entre estos dos caballeros luchando por ese título es una lucha estipulaciones donde pueden hacer lo que les dé la gana o sea Jari está el título del espíritu de Redling Dojo en la mente de Redle Jari desde que entré la primera meta en esa el campeonato de espíritu pro wrestling Dojo como te digo hay que trabajarlo hay que joderse para esa pero yo entré para buscarlo para quedarme mickeando este todo el tiempo yo tengo que tirarle para hacer como dijo Riffler to be the man you gotta beat the man you gotta beat the man y ahora mismo tiene ese campeonato hermano y me he estado preparando para la persona que sea sea para Mendoza sea para para Manu Jari Jari está puesto para el que sea es más para más decirle yo también pero también me gustaría en algún punto enfrentarme a mi compañero de equipo yo sé que también podríamos sacar chispas vamos al casal por uno paja mental se llama eso mira estamos ustedes ya hablan de todas estas cosas ya hablan de todas estas cosas y también se nos de estas cosas y y y yo de momento me dio una paja mental de que el futuro de la lucha libre está muy cabrón ya gracias Dios mío gracias papi imagínate Isma tú y yo que somos los más viejitos si gozamos en la era de los puños y las patas gozaremos en el futuro y la buena es que el espíritu del lindoyo salen salen dando puños y patas también 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 pero yo digo que que para lo que he visto no he ido para allá ni nada ni sé cómo cómo se trabaja ni nada pero por lo menos lo que he visto de Mendoza es que él trabaja el old school muy bien el old school está bien presente en todos sus luchas en todos sus estudiantes si en el doyo tú no los vas a ver volando por aquí por allá ellos van a luchar al dejar de la lona siempre van a volar pero pero la presencia del old school del puño y pata contra la lona este este la la suple todas las luchas todas las las cosas pequeñas siempre están que son lo básico bien fundamental eso es lo fundamental y sabemos que Harry también viene de esa escuela porque Mendoza imagínate de la escuela del vikingo o sea se hace más con menos papi eso es lo que hay puede que tú te subas a ese y involucres a la fanaticada involucra a todo el mundo créeme que te la come Harry este unas últimas palabritas verdad me gustaría nos mencionaste al principio que tiene solamente 24 años me gustaría que que verdad esto nunca yo acostumbro hacerlo en las conversaciones pero me gustaría que le dieras un consejo mano a todos los chamacos jóvenes que por ejemplo acá en Ponce no sé si has visitado lo que es Ponce Wrestling Cool aquí en esa escuela tanto como en la escuela de Mr. B y en el mismo dojo siguen sumándose nuevos muchachos nuevos prospectos que quieren este este verdad catapultarse en esto de la lucha libre tomarlo como una como la manera de vivir y de ganarse el dinero que consejito tú le darías a un muchacho de estos que está empezando este tú que que tan pronto empezaste lograste brillar o sea como que tú le dirías a ellos en verdad el mejor consejo que les puedo dar es que y que si van a hacer este deporte que lo hagan de corazón que lo hagan con con deseo esto es algo quererlo esto no es algo que que lo que esto lo obvio esto es alimentación esto es en lo que viene en este que me puede llegar a la mente de este deporte sacrificio porque es lo más que he tenido que hacer me entiendes he tenido que perder el cumpleaños he tenido que sacrificar actividades he tenido que sacrificar sueños este levantarme tan temprano desde Isabela para subir a Carolina a trabajar a venir a practicar o sea una hora y veinticinco desde seis de la mañana a casi ocho de la mañana para acá arriba este so si en verdad si van a hacer este deporte de hacerlo con con todo con todo su empeño con todas sus ganas haganlo porque les gusta haganlo con pasión este esto aplica solamente a la lucha aplica para todo el mundo que tenga que quiera hacer algo este es dedicación trabajo este te puedo decir también que esto también involucra los pilares de lo que nos enseñan en espíritu proverso que es honor respeto dedicación y entrega eso eso es todo si vas a subirte ese ring déjalo todo y disfrútense el proceso cada cual tiene un proceso diferente y el camino es diferente simplemente disfrutarte así mismo el proceso de todo el mundo es diferente pero todos llegamos todos llegamos siempre exacto y lo más importante disfrutarte el proceso nunca enfocarte en lo que vas a lograr sino paso a paso que cada gatito cada cosita que logra sea una experiencia diferente y te la puedas vivir al máximo así que corillo eso ha sido todo son pasitos pequeños pero esos pasitos pequeños son como bloquecitos Roma no se construye así así pero nada corillo dime que espero que todo el mundo piense como él así mismo también porque hay muchos que se desesperan y se quitan no se me quite papi porque es que en todo como él dice en la música en la lucha en todo siempre hay un proceso y tienes que pasarlo porque los que lo pasan al fin y al cabo pues logran después disfrutar de eso así mismo hasta para nacer tenemos que esperar nueve meses así que así mismo así que nada corillo eso ha sido todo por esta increíble impresionante hija de puta entrevista con nuestro manita el hack el Harry corillo así que vamos a las redes sociales para que usted sabe nos siga el corillo y nos ayuda a seguir creciendo mire dele like tú estás viendo así que Isma ¿dónde te sigue el corillo? Isma es de Algarete la banda Algarete y búscanos en todas las redes sociales ahora en este Halloween cuidadito por ahí mi gente si van disfrazaditos pues cuidado tengan cuidado y búscanos en todas las redes sociales y ahí van a conseguir Algarete tocando así que dan y va a brincar un rato con Algare y síganos en todas las redes sociales que hace tiempo que no venía gracias por estar conmigo te extrañábamos coño lo quiero cabrón Diego ¿dónde te sigue el corillo? yo corillo primero que nada gracias Ari bienvenido a la familia de la lona formalmente corillo así que ya formalmente eres parte de la lona vamos por encima quisiera que algún día esto defender mi título porque lo voy a tener por muchos meses más quisiera defender mi título ya que Ari quiere dejar su huella marcada también a rato de la lona pues vamos a darle la oportunidad que ella le va la oportunidad a Ari para ganar el título a rato de la lona primer luchador en la historia que será a rato de la lona a este campeón del gare ahora nos quita el título y se lo lleva allá para el dollo a rato de la lona a rato de la moda de Instagram y es que hay presidente en todos lados y ustedes saben ya la moda corillo así mismo y Harry donde te sigue el corillo que quiere saber más de ti y ver donde vas a estar luchando y todo eso gente me pueden buscar por Instagram como reclesharyw por Facebook como Harry William y Twitter como recleshary durísimo corillo y la próxima cartelera el 20 de noviembre si no me equivoco espiritual vamos a romper el 20 de noviembre quiero vivir el Espíritu Red lindó yo sé que la vibra ahí está bien se sienten los videos se sienten los videos me imagino estar ahí estoy loco por ahí y más para compararlo con algo que tú conoces papi ese es el Easy W Arena en Filadelfia se siente se siente demasiado duro corillo y antes de despedirme oficialmente recuérdese que si usted tiene un par de tenis mira que ahora creo que se va a tirar el aguacero a la vida ahora mismo y con una vacuada viene que a esta hora mira, mira esos de ahí eso necesita tratamiento cariño amor quedar como esos cordones tanto embachados solamente mira, mira los tenis espérate se jodió Gigi suelta los tenis de Osuna que tiene que limpiar los de los de Rick Leharia así que tírele a G caballo la limpieza de tenis el hombre que le limpia los tenis a Osuna y a los artistas no, va a ser el pana tuyo ese que lo que hace es echarle el líquido ese que venden en plaza así vele 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 tírele a G que el descuento de hoy en un ola Hecle Harry escuchen este descuento este 10% por cada para que crean Dios G si no va a hacer más nada contigo se va a ir con Osuna y va a dejar con otra gente para allá para que oficiarlo como Osuna cabrón 10% en cabrón diciendo que no le 10% estos pelados y a Osuna no le di ni 2% mira cariño que a mi me sigue como Bartogé en Instagram en Youtube en Facebook en todas las malditas redes sociales y recuérdese visitar el TikTok de 10% que el presidente y el del Bartogé papi que estamos rompiendo en TikTok más que de Electro y de Electro era un pendejo al lado de nosotros de que se me olvide ya nos fuimos pegados ya nos fuimos pegados con los pañecitos te queremos y Electro bueno cariño ahora si nos fuimos pásala cabrón comparte el contenido siga Hecle Harry siga a Díaz Key hay más delitos la banda del garete la más pega en Puerto Rico y siga Alberto Jorge Corillo online suscríbase y nos fuimos Corillo